Sí, yo de acá, como el instructivo decía que había que conectarse 10 minutos antes, bueno, primero digo, ya arrancará, después ya uno empieza como a sentirse un poco raro, y bueno, en algún momento dije, ya pasé. Iba a mandar un mail, después bueno, se acomodara, igual se acomodó. Se acomoda, yo de hecho mandé un mail, porque dije, a ver si es mi conectividad, y no se puede llevar adelante la mesa, me estaba preocupando. Bueno, escucho, veo en realidad, estuve comunicándome con Fabricio, que me dio algunas instrucciones, que ustedes seguro también han recibido por parte de los organizadores, están los otros expositores, está Claudio, Claudio Montesino, ¿se encuentra? No, parece que no, Albertina, tampoco. Parece que vamos a estar Javier y yo, evidentemente. O no sé si tenemos que esperar, Fabricio, vos que estás en la organización, ¿esperaríamos unos minutitos más? Yo diría que empiecen nomás las exposiciones, y a la medida que van llegando, por ahí son retrasos que tienen en conexiones particulares, pero ya podrían empezar si quieren, y yo le voy a dar entrada a los que vayan llegando. Porque quien está Carlos no es expositor, sino que es un participante de la mesa, en la escucha, digamos. Bueno, muy bien, entonces, Javier, yo empezaría dándote la palabra, si vos estás de acuerdo. Sí, cómo no, encantado. Estaba al último en la lista, y perfecto. No, por mí ningún problema. Perfecto. Ahí llega. Ahí está Claudio, bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudio. Hola, buenas tardes. Hola. Ahí está. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto saludarte. Yo soy la coordinadora de la mesa, estábamos por dar inicio entonces a esta mesa temática, que se titula Cuerpos en Movimiento, Cuerpos en Conflicto, Migrancias, Errancias, Desplazamientos, Fronteras, Exilios e Insilios, parte 2. Yo soy la coordinadora, vuelvo a repetir, Adriana Lamoso, estoy hablándoles desde la ciudad de Bahía Blanca, desde la Universidad Nacional del Sur. Me complace mucho acompañarlos, y agradezco especialmente a los coordinadores, digamos, a los organizadores de este evento, por la oportunidad que nos dan de poder participar y de interactuar desde el norte hasta el sur, y desde el sur hasta el este y el oeste, porque vi con agrado que los integrantes de la mesa estamos formando parte de distintas universidades que pueden trazar un mapa federal e inclusivo, así que lo celebro mucho. Doy la bienvenida entonces a Claudio Daniel Montesino, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Estamos cerquita. Estamos cerca, sí, Bahía. Estamos cerquita, Claudio. Muy bien, el título de su trabajo es Los cuerpos inmigrantes y el matrimonio como contrato de subordinación femenina en Cuentos del Monte y de la Chacra de José Prado. Claudio, yo tengo la misión de que la realización de esta mesa respete el tiempo asignado a cada uno, que es de 15 minutos. Y voy a interrumpirte cuando falten tres minutos para señalarte que es el tiempo que te queda. Y luego, bueno, cuando se cumplan los 15, ya te lo voy a tener que señalar también. Perfecto, no hay problema. Muy bien, le aconsejamos entonces el tiempo. Bueno, gracias Adriana, bienvenidos todos. Como bien decía Adriana, los cuerpos inmigrantes y el matrimonio como contrato de subordinación femenina en Cuentos del Monte y de la Chacra de José Prado. En el marco de las políticas liberales del siglo XIX, la República Argentina emprendió una estrategia demográfica que se enfocó en el relevo de diferentes sujetos sociales y con esto en el incremento de la estadística poblacional europea en nuestro país. Las fuentes corrientes migratorias modificaron la fisonomía de la nación. Así, las provincias del interior, al igual que la capital es más importante en nuestro país, albergaron a centenas de peones y chacareros en busca de trabajos a la verdad. En el marco de la provincialización de La Pampa, a inicio de los años 50, una generación de escritores de esta provincia se encargó de producir una serie de textos que representara el contexto y las vicisitudes protagonizadas por los primeros pobladores de la región. En este marco se va a insertar Cuento del Monte y la Chacra, del 88 de José Prado. Iniciado en los años 30, Prado trabajó en el diario La Reforma, el general Pico, a la vez que colaboró con los matutinos de Noticia Gráfica de Buenos Aires, Leco de Tandil y El Pueblo de Río Cuarto, mostrando así una marcada inclinación por el periodismo escrito. Cabe aclarar que la crítica no ha centrado su atención en este autor, por lo que su obra narrativa carece de lecturas previas. El volumen seleccionado cuenta con un prólogo original de Juan Ricardo Nervi, poeta, escritor, ensayista, artista plástico y educador pampeano, registrado en la localidad de Eduardo Castex en el año 88. Se trata así de una obra que compendia siete relatos que representan escenarios típicamente pampeanos, ocupados por una serie de personajes característicos, inmigrantes europeos, que interpelan la empatía del lector al enfrentar un destino de desventura inevitable. En la segunda parte del siglo XX, la literatura pampeana se desarrolló en torno a diversos ejes que marcaron una serie de perspectivas socioculturales medulares, forjando un estilo literario autónomo. De esta manera, el clima adverso de la llanura estipuló un destino predeterminado en los cuerpos trabajadores inmigrantes que se traducen en una conducta en su estado anímico. La unidad de familia amenazaba con romperse violentamente. Ahora, desde unas semanas, la aturación, la confusión de Guido como reflejo de esa laxitud de la pampa impotente ante la negación de la ayuda. Los tres cuentos seleccionados son El vestido de novia, Misión cumplida y La tormenta. En la primera, Latero, una joven de 16 años, se casa en el tol de una colonia inmigrante con Acuña, un hombre maduro que vislumbra a su futura esposa como un trofeo frente a sus pares masculinos. Mientras que a ella solo le interesa la ceremonia para ostentar su llamativo vestido blanco, la narración deja indicios de orden y mandato del poder patriarcal sobre el cuerpo femenino dominar. En Misión cumplida, la reciente pareja, hijos de inmigrantes italianos, practica un rito matrimonial particular. Lucía y Ángel deben conducir el arado tomados de la mano por 100 metros, prueba de la unión nucial de la colonia. De esta manera, se termina de sellar el contrato que mantiene el rol femenino sujeto a una estructura de poder que beneficia el precepto masculino, pues Lucía busca pertenecer a la colonia. Finalmente, en La tormenta, María, La chacarera, tiene un doble rol, encargarse de las tareas domésticas y mantener con vida un marido suicida que con una inclinación alcohólica espera una lluvia que jamás vendrá, que es una alusión recurrente en la literatura de inmigración pampeana. Se cierra así el ciclo que disciplina la acción y las obligaciones de la mujer en la institución del matrimonio. Marta Lamas, en el género La construcción cultural de la diferencia sexual, recopila una serie de autores que discuten sobre la construcción sociocultural de la categoría de género. Por un lado, se analizan diferentes textos que retoman la noción de feminismo en relación con su impronta política, y por el otro, se presentan artículos con una perspectiva más bien antropológica, que apuntan a delinear el problema del género y su peso simbólico en la sociedad. Entre estos ensayos se destaca la puerta de la antropóloga cultural norteamericana, Gail Rowen, en El tráfico de mujeres, nota sobre la economía política del sexo, texto del 86. Allí dice, la autora propone una óptica de análisis que se enfoca en el sistema sexogénero, como un conjunto de mecanismos que utiliza el hombre para reprimir a la mujer en diferentes planos socioculturales. En este sentido, el sexo socialmente reconocido conlleva a la mujer a someterse a los mandatos culturales del hombre. Desde esta perspectiva teórica, la presencia de la dominación masculina sobre el cuerpo de la mujer es evidente en los relatos de Prado, sobre todo al final del vestido de novia. La joven recién casada es apreciada por su marido como un premio material y cito. El vestido floreado se ajustó moldeando su juventud salvaje y Acuña, tras mirarla como un trofeo, castigó el caballo que salió llevando el carro a los tumbos entre los muñones de los renuevos de Caldera. En la misma línea de análisis, Robén también propone una tesis que cuestiona los roles sexuales. Y dice en la cita, ¿Cuál es el fundamento que aislan a las mujeres del plano doméstico e instala a los hombres en el plano público? Tales roles son determinados biológico o culturalmente. Estableciendo un paralelismo entre los cuentos de Prado y estos interrogantes, se hace evidente la subordinación del cuerpo de la mujer a un rol de obediencia cuasimecánico, un papel sujeto a labores del ámbito hogareño. Y cito, María la chacarera, la cual los años ni el total desarrollo de sus hijas relevaban de la función de fregona, chancleteaba en el piso de tierra, volviendo a poner en orden la cocina después del almuerzo. En otro ejemplo más adelante dice, al advertir los chicos la figura de la madre junto al brocal, ¿Quién más podría hacer eso ahora? Había María Elena terminado su tarea en la cocina. Rubén en su estudio sobre la noción del género incorpora otro concepto importante que permite rever la construcción social del cuerpo femenino. Este se refiere a las relaciones de parentesco analizadas por Levi-Strauss y definidas como un sistema de categorías y posiciones que a menudo contradicen las relaciones genéricas reales. Dichas relaciones se organizan en la sociedad de acuerdo con las conveniencias de la estructura de parentesco. Así, las actividades económicas, culturales, políticas, sociales, biológicas y sexuales y ceremoniales, sobre todo, se llevan a cabo en base a sus propias leyes. La cultura impone la procreación biológica, sexual y al lugar que deben cumplir el hombre y la mujer en una determinada sociedad. Las relaciones de parentesco en este marco reúnen las reglas matrimoniales entre el hombre y la mujer socialmente identificados, estableciendo así un intercambio de regalos entre las familias implicadas para solidificar sus lazos. La mujer, en este caso, es el objeto intercambiado. Entregada por su padre, el novio que le espera en el altar de alguna institución religiosa o pagana. En Cuento del Monte y la Chácara se hace presente en repetidas ocasiones los ritos matrimoniales entre las familias de inmigrantes. En el relato Misión Cumplida, Lucía es entregada a su nuevo esposo Ángel como práctica ceremonial de la colonia, y cito, Lucía y Ángel, tiernamente, tomados de la mano y entre coros bulliciosos de los invitados a la boda, dejaron el galpón donde había sido tendida la larga mesa para cumplir con el ritual que alguien había introducido en la colonia de chacareros italianos al formarse la misma. Muchos años antes. Este rito consistía en que la nueva pareja, y ayudándose mutuamente, condujera el arado de mano, trazando una melga, que significaría la lucha común, eterna y esperanzada. Cierro cita. Paralelamente, en vestido de novia, la familia del atero ve en la ceremonia la posibilidad de ascender socialmente. La cita dice, para el padre sería algo más que una borrachera común, señalaría la incorporación de acuña a su ejido, y esto significaría a su vez un recurso para extraerle algún peso de cuando en cuando. En la misma línea de Rubén, también se hace evidente la figura de la mujer, el atero en particular, como objeto de intercambiar entre dos grupos familiares. La cita dice, y estaba todo resuelto. Horas antes la madre había terminado la fritura de pasteles, el padre por la tarde había hecho la provisión, vino y una abeja que carneada, abierta y cuereada, pendía de un caldén cercano. Sin embargo, es pertinente repetir que el protagonista del relato, perdón, la protagonista del relato, consiente el matrimonio por el simbólico hecho de portar su vestido de novia soñado. Y la cita dice, tenía 16 años y sabía que aquella prenda, más de una vez admirada en el boliche de ramos generales, habría de transformarla ante los ojos de todos. Otra cita más adelante dice, la posibilidad de llevar ese vestido había decidido su casamiento, fue lo único que la entusiasmó cuando Acuña, observando sus formas juveniles, le propuso el maridaje. Por su parte, Judith Butler, en el género en disputa, el feminismo, la subversión de la identidad, texto del 90, explica la forma en que las prácticas sexuales, no sexuales, no normativas, cuestiona la identidad de género. En este punto, la autora discute la concepción que define el ser mujer y el ser hombre en una comunidad. Y la cita dice, en pocas palabras, según este esquema conceptual, una es mujer en la medida en que funciona como mujer en la estructura heterosexual dominante, y poner en tela de juicio la estructura posiblemente implique perder algo en nuestro sentido del lugar que ocupamos en el género. Cierro cita. En este sentido, y estableciendo una vinculación entre este concepto y los cuentos de Prado, se advierte que el rol de la mujer es funcional en un sistema patriarcal que se mantiene estabilizado en una estructura estática de relaciones de poder, entendida las relaciones de poder en los términos de Poucault. El rol del hombre en la familia es el del jefe de familia, y la cita dice, Guido, el jefe de familia, hacía rato, que se había ido a guarecer bajo el techado de rumbre de un tinglado levantado en épocas de energía. La superioridad masculina sobre la posición de la mujer se sostiene de tres perspectivas diferentes en los cuentos de Prado. Por un lado, el esquema de poder que sitúa a la mujer en el lugar de trabajo hogareño se repite en otros pasajes de los relatos. Por ejemplo, por otra parte, estaban los argumentos de Lucía, yo quiero que lleguen a la escuela con los guardapolvos limpios. Mamá, vos llevás los guardapolvos porque son las que los lavas. Por otro lado, se manifiesta una estructura de subordinación en el plano del mandato orden, y cito, vamos, dijo Cuña, acentuando con los ojos esa primera orden a su nueva mujer. Y, finalmente, se pone en manifiesto uno de los prejuicios más identificados por las estructuras patriarcales, la histeria femenina, y el ejemplo dice, la unidad de familia amenazaba con romperse violentamente. Por una tarde, por una parte, el histerismo de las muchachas, ahora, desde unas semanas, la turbación, la confusión de vida. Cierro así. En contraposición, se observa, también, un rol del cuerpo femenino activo, es decir, la obligación en las tareas domésticas y el papel sumiso no son parámetro para reducir el accional de la mujer. Esto se evidencia claramente en la tormenta, ya que el personaje de María, la chacarera, irrumpe en la lógica del relato y se ubica a ella como jefe de familia. Y la cita dice, María Elena interpretó la veodez. Con su paso decidido, se fue hasta el tinglado y trajo al marido empujones. Empujones afectuosos, pero firmes. Llevado hasta la pieza, Guido se desplomó sin ayuda en la cama y comenzó una retaila de ronquidos multisonantes. María Elena volvió al tinglado, recogió el lazo, lo arrolló cuidadosamente y lo arrojó al fondo del aljibre. Perdón. En este caso, en la intervención de María como matrona, se percibe cierta resignificación de sus quehaceres socialmente preestablecidos. No solo se ubica en la posición de mandato, sino que impide la acción suficientemente suicida de su marido. En síntesis, es importante rescatar las características regionales que ubican a estos relatos dentro de la categoría de literatura de inmigración. José Prado retoma no solo escenarios prototípicamente pampeanos en sus textos, sino que además incorpora una serie de personajes que recuperan el legado de las masas inmigrantes que trabajaron en el campo argentino a principios de siglo. Y, junto con ello, se representan los conflictos económicos, sociales, y sobre todo culturales, que atravesaron esto. Paralelamente, el cuento del monte y de la chacra demuestra en cada una de sus narraciones una lectura que se ubica en el marco de una rebeldía parcial, tema que se desarrollará con más especificidad en trabajos posteriores. Debido a que, si bien la masculinidad se impone como una estructura de poder capaz de oprimir el cuerpo femenino y de someterlo a tareas domésticas, la mujer, en cambio, mantiene cierta desobediencia. Latero, acata las órdenes de su nuevo esposo, pero tiene la finalidad de casarse solo por el vestido. Lucía, por su parte, se casa para pertenecer a la colonia, mientras que María Elena impide la disolución de su familia, convirtiéndose en su sostén emocional. Cuerpos femeninos capaces de vestir de docilidad. Dez minutos, Claudio. Gracias. La transgresión ha sido un sistema patriarcal y ahí terminó. Muchas gracias por escuchar. Hay una disculpa que te interrumpió. No, no, está bien, está bien. Muy bien, es que pensé que se iba a extender un tiempito más si no te hubiera... Está bien, está bien. Bueno, muy bien, muy respetuoso del tiempo, entonces agradecidos y la propuesta es que continuemos con las presentaciones y hacia el final de las cuatro ponencias vamos a disponer de otros 15 minutos para poder dialogar y hacer comentarios y preguntas. Bueno, voy a continuar con mi propia presentación que es lo que el cronograma organizativo nos promueve, nos propone. Bueno, les decía, soy Adriana Lamoso del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, también formo parte del Consejo Directivo de la Fundación Ezequiel Martínez Estrada, lo señalo porque el trabajo es un estudio sobre este escritor que tiene su casa y su fundación en esta ciudad, entonces, bueno, merece la pena que lo señale. En este caso, el trabajo se titula Cuerpos Migrantes, la experiencia de Ezequiel Martínez Estrada en el autoexilio. Me voy a autocomputar el tiempo porque si no me voy a extender y no quiero. Así que, bueno, les empiezo comentando que este escritor, Ezequiel Martínez Estrada, publicó en 1957 una serie de relatos que compila en la colección titulada La tos y otros entretenimientos, entre los cuales incluye el cuento No me olvides. Su reconocido desempeño como intelectual argentino y latinoamericano se asienta fundamentalmente en la valoración de su producción ensayística que remonta a 1933 con el conocido ensayo Radiografía de la Pampa, no es el escrito que más impacto ha tenido a nivel internacional. Sin embargo, su narrativa revista especial interés obviamente son diversos los ángulos desde donde puede ser leída y explorada pero en este caso me voy a detener en ese relato para explorar la autorrepresentación del escritor como intelectual en la atmósfera que configura su propio autoexilio o su ostracismo interior que le abre las puertas para la salida de Argentina. Es importante destacar que la edición del libro de relatos se produjo luego de transcurrido el gobierno del presidente Perón en Argentina dato de singular relevancia por el alto impacto que su figura y su gestión implicaron en el trayecto escritural y vital de Martínez Estrada quien formó parte del frente opositor desde el campo de la cultura. Los textos que publicó en este momento posterior a la revolución libertadora voy a mencionar algunos de los ensayos más resonantes de este clivaje digamos de los años posteriores al gobierno de Perón del clivaje de la segunda mitad de los años 50 son el ensayo ¿Qué es esto? Catilinarias y Cuadrante del Pampero los relatos famoso también Sábado de Gloria Marta Riquelme Examen sin Conciencia y Tres Cuentos sin Amor editados en el 56 Los ensayos Exhortaciones Las 40 El hermano Quiroga a lo que se suma tres dramas Lo que no vemos morir Sombras y Cazadores del 57 Esta prolífera producción da cuenta de un periodo crucial de su vida cultural que se suscitó tras atravesar una prolongada enfermedad en la piel que lo recluyó de los espacios laborales y editoriales En el cuento No me olvides voy a analizar los modos de representación de la figura del escritor profesional en el marco de una autobiografía literaria que dialoga con las figuraciones insertas en sus ensayos y en relación con el problema de los deberes sociales del intelectual La peculiaridad consiste en la construcción de una imagen centrada en la reflexión intimista sobre la vejez en un símil con el cuerpo de la patria que caracteriza y exhibe la asunción de un deber y simboliza las consecuencias de las políticas que fueron foco de su labor crítica como escritor discrepante El personaje que protagoniza el relato es apellida Martínez y narra una serie de peripecias que se asocian con su desempeño como profesional de las letras comprometido con el entorno social y con las prácticas de los gobiernos de turno en su país de origen La referencia a sucesos que coinciden con la biografía del escritor y que él mismo describe en cartas y entrevistas permiten pensar en el cuento como una construcción autobiográfica que reproduce un modo de interpretar de percibir e intervenir en la esfera pública y trasluce una toma de posición ideológica que se plasma estéticamente en este complejo entre el cruzamiento entre cultura política y literatura la narración dimensiona en clave simbólica las consecuencias que tuvo en su cuerpo desempeñar un rol de polemista disidente en el entorno opresivo que significó para el escritor el desarrollo de la presidencia de general Juan Domingo Perón en Argentina además en la representación de los padecimientos que le reporta la vejez refuerza el valor de su labor ya que significa de manera figurada que sus pronósticos y diagnósticos pronunciados en sus escritos durante dos décadas se concretan en el presente de su escritura el personaje se construye como un intelectual en la soledad de la incomprensión al margen de la fama y en la indiferencia tanto de sus detractores como de sus admiradores luego vamos a revisar que el camino paralelo de otras figuras intelectuales de la América Latina señalan una dirección opuesta a esta propia autofiguración la contraposición con su edad dorada radicaliza el cuadro de su presente el envejecimiento conlleva un desplazamiento hacia la periferia un desalojo y un despojo de su propio ser que es su condición de escritor la ciudad el país el mundo señalaban un cambio en el orden de las relaciones sociales y de poder de modo que el personaje transita un entorno conocido pero se percibe a sí mismo como si fuera un extranjero en su propia tierra cita un ser exótico desorientado anacrónico fin de cita el conflicto con el ambiente le devuelve la exclusión más absoluta y una profunda tristeza que se traducen en la reducción de su existencia real a una mera imagen la violencia lo trueca en ausencia lo torna un cadáver dice el relato cita mi vida seguía siendo más o menos la misma porque continuaba estando vivo aunque había perdido todo oliciente todo interés toda esperanza estaba muerto e insepulto arrojado por la muerte al tráfago de siempre fin de cita estos modos de traducir estéticamente el agobio y la opresión en términos tan absolutos y contundentes responden a una prolongada y profusa trayectoria del intelectual en la arena política social y cultural de argentina sus intervenciones fueron altamente polémicas por su interpretación de los gobiernos que se sucedieron en especial desde la década del 30 en adelante en argentina a los que evaluó como totalitarismos los golpes de estado es decir los gobiernos de facto fueron duramente sancionados por el escritor también lo fue el ejercicio del gobierno de juan domingo perón inmediatamente antecesor a la época de la publicación del cuento no me olvides las dialécticas de la oposición recrudecieron en este último periodo y Martínez Estrada fue discutido por numerosos intelectuales desde paradigmas ideológicos disímiles ello se visibilizó en publicaciones conferencias y discursos que no omitieron el ataque frontal en el campo de las ideas para mencionar algunos de los detractores o de los de los polemistas tenemos a Jorge Luis Borges con una publicación una difusión de Sequier Martínez Estrada Ernesto Sábato no me quiero apurar tanto pero lo tenemos que hacer Jorge Abelardo Ramos Mario Amadeo Arturo Jauretche Agustín Ferraris Juan José Hernández Arregui y el famoso Juan José Cebrelli para mencionar algunos nombres consecuentemente su recolocación en los ámbitos laborales se concretó con su renuncia al cargo de empleado público en el Correo Central de Buenos Aires su renuncia se realiza cuando asume el gobierno de Perón y como profesor en el Colegio Nacional dependiente de la Universidad Nacional de La Plata se trasladó en 1949 a la ciudad de Bahía Blanca donde se radicó hasta su muerte ocurrida en 1964 entender el duro relato que traza sobre el personaje del cuento implica recordar también la prolongada enfermedad que sufrió en la piel de origen psicosomático decía que sufría de peronitis aguda esto es muy famoso que traducía sobre su cuerpo el trayecto de un padecer entre 1946 y 1955 corporizó su fuerte repudio al gobierno peronista que lo llevó a transitar por diferentes hospitales y se había impedido de ejercer su labor como escritor la enfermedad agudizó su situación económica en entrevistas como la realizada por el periódico comunista Propósitos dirigido por León y Das Barleta Martínez Estrada aludía al cierre de diferentes espacios que habían publicado sus textos y en su correspondencia daba cuenta de la ayuda solidaria que recibió por parte de la directora de la revista Sur Victoria Ocampo para sus elevados gastos de hospital que no podía enfrentar no me olvides registra estos aconteceres alude al doloroso periodo en el que se cerraron las puertas a su tarea como escritor y lo atribuye a las publicaciones confrontativas que dirigió los grupos de poder durante el periodo mencionado su labor crítica se focalizó en la figura política que concentró el centro de las controversias pero también en los diversos estamentos que formaban parte del Estado a decir verdad asesta la puntería contra lo que él denomina la curia el cuartel o sea el Estado militarizado la banca las instituciones educativas como institución el periodismo el sistema judicial también ha cestado digamos sus discursos virulentamente contra los intelectuales que ha considerado como soportes de estos totalitarismos e incluyó la referencia a los efectos de la guerra fría sobre América Latina en una operación de injerencia internacional que Martínez Estrada apareció voluntariamente facilitada por la plataforma política del peronismo en el caso argentino dice el cuento sea resultado de la guerra fría de la conquista de los pueblos por métodos de propaganda letárgica era el tema de mi folleto andamos en la maroma es irónico yo estaba desplazado desalojado arrancado de mis soportes fin de cita se autoconfigura expelido de los espacios de la cultura resulta oportuno señalar que en 1957 año de publicación de estos cuentos Martínez Estrada asumió la presidencia de la liga argentina por los derechos del hombre y fue nombrado profesor extraordinario de la universidad nacional del sur en esta ciudad al mismo tiempo iba perfilando su salida de Argentina que efectivizó dos años más tarde en 1959 en función de su inserción en redes y círculos intelectuales entre los que se destacaron las figuras del editor Daniel Cosío Villegas principalmente Arnaldo Orfila Reinal directores consecutivos del Fondo de Cultura Económica en la Ciudad de México con quienes mantuvo estrechos vínculos de amistad intelectual volviendo al relato con la corridita del tiempo señalo que la densificación de una atmósfera sobrecargada de sinsabores sin razones y absurdos responde a criterios estéticos que Martínez Estrada delineó en un texto que él tituló Lo Real y el Realismo texto que traduce la conversación que mantuvo con estudiantes del primer año del Instituto de Literatura Gorky durante su visita a Moscú donde alude a lo dramático lo incomprensible y complejo de la realidad y destaca al absurdo como lo absolutamente real en consonancia con determinados mecanismos textuales que él ubica en la narrativa de Frank Kafka de este escritor destaca la palabra que crea mitos y símbolos es decir un mundo literario hecho de huecos estructurados en los que cosas y seres se instalan por incomprensible razón con inexorable fatalidad dice Martínez Estrada en el ensayo en torno a Kafka dice se lee y es como si con distintos órganos de los aplicados a la lectura percibiéramos que bajo el texto impreso quedan rostros borrosos de nuestra propia biografía cualesquiera sean el argumento y la anécdota que elija sabemos que estamos leyendo un capítulo de la historia nunca escrita del hombre dicha construcción se asienta según él mismo lo señala en la razón y en la intuición del creador herramientas que validan el conjunto de representaciones literarias salto y señalo que entre los años 1957 año en el que se publica ese cuento y en 1962 el ensayista argentino sale de su país de origen en primera instancia va a Suiza luego a la Unión Soviética a Viena regresa a Argentina parte de nuevo a Chile se instala en México en el 59 y se instala en Cuba por dos años en 1960 el panorama que construye en sus escritos de este periodo nos permite diseñar un mapa del itinerario geográfico así como del campo de ideas que estas movilidades promovieron un campo de ideas que están ya expresadas en varios de los textos que acabo de mencionar pero bueno que yo focalice en este caso en el relato no me olvides revisé rápidamente el diario de viajes de su estadía en los países europeos en particular en Suiza y en Zurich el diario de ese escritor viajero registra sensibilidades que recrean de manera lúdica y sarcástica las percepciones del intelectual ante el impacto que le suscitaron las lógicas de otros mundos culturales políticos sociales y económicos en su elaboración conjuga la experiencia de la inmediatez con su posición ideológica y su acción política que sostiene y refuerza de manera categórica a contrapelo de una hipótesis inicial en la que yo pensaba que podría relevarse alguna redefinición estético e ideológica en realidad es el refuerzo de una manera categórica de premisas ya anunciadas en las décadas anteriores sopesa su pasado reciente y proyecta una praxis que cobrará condiciones de posibilidad y de visibilidad con su inserción plena en el proceso revolucionario cubano en los años que siguen y no quiero terminar me queda un minuto pero no quiero dejar de señalar la importancia que me he encontrado con una frondosa correspondencia que mantuvo con los directores que ya he mencionado sucesivos de la Casa Editorial Fondo de Cultura Económica vuelvo a repetir Daniel Cosío Villegas y sobre todo Arnaldo Orfila que ha iluminado aspectos que se desconocían sobre sus decisiones y mediaciones que impactan ampliamente sobre su producción ensayística global nos ha permitido saber que los editores que acabo de señalarles mantenían un vínculo de amistad intelectual que se remonta a la década del 30 eso es una información nueva para nosotros y nos ha permitido poner de relieve la importancia de estas redes internacionales para el ejercicio de su labor y evidenciar el lugar de centralidad que ocuparon significativas figuras de la cultura de México y de Cuba con quienes mantuvo una fraternal y vigorosa relación que se remonta como señalaba a la década del 40 y que circula entonces de manera paralela a esa otra autofiguración que acabo de compartirla como contrapartida entonces esa agobiante situación por el descripta estas figuras fueron promotores e incentivadores de su tarea como escritor y brindaron su apoyo aún después de la muerte del escritor me tengo que detener aquí porque acaban de cumplirse los 15 minutos y tengo que ser respetuosa solamente decir que en la etapa cubana las dos figuras que promovieron mucho su trabajo y que también promovieron la instalación del escritor en Cuba fueron Aidez Santa María Roberto Fernández Retamar entre muchos otros y voy a terminar acá porque no tengo más tiempo pero bueno la idea era contarles un poquito que había pasado con ese paso hacia otros países del continente en particular muchas gracias y bueno voy a seguir presentando a Albertina le damos la bienvenida Albertina Gauri muy buenas tardes que tal muy buenas tardes muy buenas tardes muy bienvenida de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones ¿verdad? sí así es así es nos va a presentar su trabajo titulado Haiku con Urbano el centro sede y nuevamente te pido que la exposición se trate a 15 minutos así es medio corriendo y yo te señalo cuando sean 12 minutos muchas gracias sí por favor gracias bueno mi ponencia como bien dijiste se titula Haiku con Urbano el centro sede el Haiku japonés es una poesía extranjera que migra desde el oriente a nuestro país a mediados del siglo XIX Haiku es desplazamiento el poeta que pretende escribir Haiku emprende un viaje expuesto a la incertidumbre de la intemperie rehuye del centro y se mueve en los márgenes como un magabundo errante vivir al margen implica zambullirse en un ambiente ajeno al ordenamiento urbano no obstante en la actualidad resulta casi imposible imaginar a un sujeto que no está atravesado por la tecnología la civilización y la cacofonía de los ruidos de la ciudad por ello el Haiku postmoderno crea nuevos incerticios por los cuales escaparse se mueve entre multitudes y su escenario principal se levanta entre edificios Gisela Aronson nos presenta su Haiku conurbanos en el 2019 los cuales el lector es capaz de reconocer los paisajes cotidianos del conurbano que se presentan como recortes fragmentos que se organizan en la mente para adquirir un significado que le ayuda a leer a la ciudad como un nuevo mapa en ese sentido nos interesa indagar cómo el sujeto postmoderno pone el cuerpo en juego en un ámbito urbano y cómo se resignifica la literatura a partir de los estudios de la semiótica y de la teoría literaria tanto occidental como oriental cabe mencionar además que este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación escrituras intersticiales en clave de géneros literarios menores cruces discursivos funcionales literarios dirigido por la doctora Mercedes García Sarabí Haiku podríamos decir es la poesía con los pies en la tierra no por el sentido de sensatez sino más bien del verdadero contacto con la naturaleza es aquella que pasa por barro lluvias animales ruido el poeta el heilín que pretende escribir Haiku emprende un viaje a pie expuesto a la incertidumbre y la interperie con el corazón al viento y el cuerpo helado desde Bayou hasta Santoka quien es considerado el último poeta monje peregrino la escritura del Haiku siempre implica un viaje el recorrido requiere un desplazamiento dispersarse y diseminarse el escritor no se encierra con el mitaño escribir al contrario es como un flaner caminante errante abierto a las vicisitudes e incidentes que se le presenten como dice el profesor Alberto Silva abro cita marchar es errar pero errar ¿en qué sentido? pasear o equivocarse la interperie viene a ser lo mismo que el camino y ponerse en camino significa aceptar que somos tránsito que transitamos sumiéndonos en un viaje nadie sabe exactamente hacia dónde cierro cita se percibe así la naturaleza como una vuelta al orden natural que se restablecen las leyes de un universo independiente de las leyes sociales se presenta una dicotomía clásica recurrente en la literatura campo-ciudad civilización barbarie este contraste pareciera representar al haiku como poesía naturalista casi en el mismo rango que lo bucólico pero sirve en partes iguales para poner en relieve el hecho de que la naturaleza no es un paraíso terrenal y que el ser humano es quien la experimente en carne propia el tópico de la naturaleza le brinda al poeta la posibilidad de expresar dos dimensiones esenciales de su experiencia como tal la impermanencia y la intemperie para los gallines no se trata de llegar a un destino sino del viaje si se quiere viejes vacíos sin propósitos o destinos reales haiku es haware es decir experimentar una emoción profunda ante un hecho el zen es una experiencia y a priori corporal el cuerpo es parte de lo natural del mundo es un medio por el cual se busca una adecuación con el orden natural de las cosas la experiencia nos ayuda a escapar de los paradigmas del sentido común la experiencia del zen es un acontecimiento que implica un salto de lo conocido a lo desconocido es decir se produce un cambio que cuestiona o suspende como es percibida la vida cotidiana algo que provoca cambios en la relación del cuerpo físico y la conciencia algo que instaura cierto periodo de crisis en el cual lo normalizado se diluye y lo nuevo se vuelve lenguaje palabras que se asimilan al instante experimentado transformándolo en relato la singularidad del haiku se da como la experiencia de una epifanía individual momentánea se es parte de un instante de asombro como si se tratase de una serendipia algo único y irrepetible que tiene lugar frente a nuestros ojos por y está en el sentimiento de euforia ante el hecho que eso nos lo queda plasmarlo en un poema que intente transmitir esa emoción para compartirlo con otros trenes camiones y tractores marcas famosas medios masivos entre otras son temáticas que resultan extrañas para el haiku clásico los haigines originales son libres de vagar por la tierra recorrer los caminos a pie aun cuando significa atender a las adversidades que pueden surgir en el viaje sin embargo todo cambio con la apertura de Japón al mundo no solo en términos de intercambios culturales sino de tragedias guerras hambrunas y enfermedades desoladoras de las que se escriben también haikus en algún momento de la historia se cambia la luz natural por la electricidad se tergan edificios monumentales y se crea una tecnología que cambia la vida de todos las letras niponas no quedan atrás el sujeto de la posmodernidad vive bajo los regímenes del capitalismo y dentro de este lo que vale es su productividad si se habla de viajes diarios la gran mayoría se trata de salidas obligadas para ir al trabajo o transportarse dentro de ciudades para llegar de un punto A a un punto B esto recuerda la escritura de Oliverio Girondo en su obra vanguardista 20 poemas para ser leídos en el tranvía en la que lo cosmopolita y el avance técnico son parte de la poesía escritos con el propósito de acompañar al sujeto moderno en su viaje diario estos poemas presentan el uso de imágenes sensoriales que antes no estaban presentes en el panorama literario argentino pero que se hacen lugar en la literatura y ayudan a procesar muchos de los cambios que ocurren Giselle Aronson se lleva al haico en su escenario en el conurbano bonaerense es ahí donde surge la inspiración para sus poemas ya no se trata del paisaje natural del campo sino su opuesto lógico la ciudad la ciudad es el escenario del sujeto postmoderno quien ha sabido adaptarse a la vida entre los edificios y las grandes ciudades las ciudades de concreto y como es el caso de Girondo el arte la literatura resultan fundamentales para aprehender estos cambios que tienen un lugar en su entorno y que turban la cotidianeidad Juan Cruz Margueliche menciona en su texto la lectura de la ciudad a través de la literatura que abro cita una de las funciones de la literatura es dar sentido a las cosas y la ciudad actual fragmentada y legible tiene una necesidad particular de ello cierro cita además de dar conocer un lugar determinado la literatura ayuda a un proceso identitario por el cual el individuo adquiere un sentimiento de pertenencia una familiaridad asociada a ciertos temas que lo interpelan de forma más o menos directa la posición de campo-ciudad es un tema recurrente pero a medida que pasa el tiempo esta dicotomía prior de fuerzas como tal aunque sigue vigente en tanto se transforma en la Argentina en específico cuando se habla de la provincia de Buenos Aires existen empacios de campiñas como tales no obstante la diferenciación que se marca de la ciudad con urbano se trata así de abro cita un imaginario territorial que contrapone a Buenos Aires con el conurbano y distribuye dicotómicamente atributos significaciones y sentimientos cierro cita el conurbano cumple una función de nuevo margen en el cual situarse en el caso del conurbano bonaerense se trata de una área integrada por la ciudad de Buenos Aires y varias ciudades aldeñas ubicadas en la provincia de Buenos Aires comprende 24 municipios divididos en 13 partidos urbanizados por completo y 11 partidos parcialmente urbanizados Jaedo donde reside Aronson se encuentra en el partido de Morón el conurbano se divide a la ciudad de Buenos Aires por medio de la avenida general Paz en la ciudad se concretan algunos de los distritos más ricos no solo de la provincia sino de todo el país asimismo el conurbano se lo suele asociar con términos peyorativos como un lugar que se sitúa en la periferia estos estereotipos han constituido a lo largo de varias décadas desde la construcción de este espacio al respecto Aronson escribe una columna titulada el conurbano ese objeto del deseo señala en esta la asociación de la marginalidad con el conurbano y las acepciones negativas que pueden surgir así como también una obsesión morbosa por lugares ficticios y perbolizados que forman parte del imaginario social de la población en esta apunta por sobre todo a rectificar la imagen que se tiene el conurbano donde la marginalidad no es una condición exclusiva de este sitio al hablar de margen en este contexto se trata de otro tipo de marginalidad el haiyin se posiciona al margen con respecto al centro y geográficamente el conurbano se ubica al margen de la ciudad abro cita es intemperie la de aquellos que renuncian a morar el centro en su centro en un centro cualquiera perifiendo refiriendo situarse tranquilos al margen en el margen al margen del tumulto mundano a fin de escribir en los bordes que quedan libres cierro cita la marginalidad de la cual Aronso en alude es más del índole social de cómo es percibido el otro diferente casi exótico en relación a lo estipulado o a lo normal parte del prejuicio antes que nada los adentros son diferentes para las comunidades tanto para quienes habitan en el conurbano como para quienes tienen la vida en la ciudad o en el country cada ciudad y cada zona genera sus propios códigos de conducta posee historia y tradiciones únicas en el conurbano Aronso se ha hecho un hueco y lo ha convertido en su hogar es parte de su cotidianidad de su día a día y su haiku está atravesado por experiencias de ese lado de la avenida su búsqueda literaria la lleva a escribir ocho poemas bajo el título Haikus Conurbanos en el formato de Fansign una publicación pequeña de pocas tiradas empresa y distribuida de forma autónoma y gratuita analicemos a continuación algunos de ellos el primero dice así la vía retumba el sarmiento a la raza vuelve la calma se trata de un haiku perfectamente cíclico y circular en el que se puede vislumbrar como la situación anterior de la calma y el silencio se ve afectada por la llegada del tren que tan pronto como aparece se va y se vuelve un primer momento de tranquilidad este elemento extraño perturba hace girar las vías al punto que se puede percibir el sacudón del piso seguido de la ráfaga de viento para luego volver a un estadio previo la de la inmovilidad tal y como es una fuerza antes que una fuerza externa actúe sobre él la métrica la métrica es la justa 17 sílabas distribuidas en tres versos no hay kigo o palabra de estación que remite a algún momento específico del año en todo caso lo más probable es que se trate de un haiku sin kigo un mukigo haiku este haiku se diferencia de otros escritos por la desaparición del yo poético para una autora en la que la escritura juega un papel catártico y personal cambiar de género a uno como el haiku significa también un cambio en la enunciación en la presentación no solo de la brevedad el siguiente dice así el viento trae el eco del sarmiento a algún ladrido este segundo haiku sitúa al lector frente a las espías del tren el sarmiento vuelve a aparecer como un hombre propio hace uso de la metonimia nuevamente también lo es para el perro que ante su llegada eminente eminente le ladra producto del extrañamiento el sonido del tren debería ser lo más potente y opacar cualquier otro ruido en el lugar pero incluso a la distancia se oye el característico ladrido movido y anticipado por el viento mantiene la cantidad exacta de sílabas del haiku clásico sin kigo los ladridos son parte del cuadro del conurbano como lo pintaba Aronson y son una constante en sus poemas a continuación aparece otro medio de transporte y una locación similar la parada de colectivos dice así la sombra de la parada no viene el bondi el desierto es la espera en este haiku juega con la métrica en vez de escribirlo 575 lo distribuye en 757 una suma total de 19 sílabas aparece el colectivo o coloquialmente bondi algo que se recoge del habla cotidiana y proviene del unfardo la escena es sencilla fácil de visualizar el alivio que supone esperar bajo la sombra que protege los rayos del sol y a pesar de lo bien que se está allí no puede sino preguntarse cuánto falta para que venga el colectivo la impaciencia es más fuerte la parada es equiparable al desierto no hay ni un alma en la calle ni siquiera alguien con quien charlar para pasar el tiempo se recupera la idea del caminante perpetuo que se aventura en busca de acción con un propósito en mente con la necesidad de moverse quedan 3 minutos dale ya cierra en este haiku Aronson no se encuentra ante un paisaje pintoresco al contrario no está en ningún lugar distinguible está en un lugar común y corriente una parada de colectivos haciendo la cosa más aburrida esperar la mente de la escritora inquieta mantiene entretenida y compone como resultado este haiku acerca de un no lugar el no lugar forma parte de una clasificación de las variaciones de espacios que aparecen en modernidad líquida de Baumann los no lugares son espacios que no reconocen ningún tipo de colonización o apropiación ya que su permanencia en ellos es transitoria carecen así de una expresión simbólica de identidad hablamos de estaciones de trenes de las calles del omnibus etcétera veamos un último haiku en mi barrio los perros se confabulan la calle es un ladrido otra vez se puede escuchar este haiku fuerte y claro en los anteriores el ladrido era singular lejano en este encambio es la suma de varios ladridos una jauría que actúa de forma colectiva para hacerse uno el humor está presente en el segundo verso cuando Aronson dice que se confabulan como si los perros del barrio se pusieran de acuerdo para ladrar al mismo tiempo movilizados quizás por un elemento ajeno 17 sílabas que se escuchan desde algún momento del día desconocido en el barrio en algún lugar de Jaedo para concluir la poesía el haiku de Giselle Aronson logra su objetivo se fija en las historias mínimas en algún detalle que de otra manera podría haber pasado desapercibido en algo estridente como un ladrido o en algo efímero como el paso de un tren con el especial hincapié en el diseño y la distribución sus haikus están pensados para el peatón son de fácil lectura y de brevedad exacta el Feinstein se destaca por su sencillez y brilla por sus cualidades vacías tal y como le gustaría a Bartes esta autora se mudó de la ciudad a otra pero su acierto en definitiva es lograr que su haiku se muda al conurbano bonaerense que conozca sus memorias deseos lenguaje y se establezca en él aunque solo el tiempo dirá si su estadía se torna en algo permanente muchas gracias muchas gracias muy buenas las presentaciones y además cumplen con el tiempo así que maravilloso bueno vamos a continuar con la última presentación de esta mesa a cargo del doctor Javier Mercado de la Facultad de Filosofía y Humanidades la Universidad Nacional de Córdoba y con adscripción a la Universidad Católica de Córdoba ¿es correcto? sí, sí es correcto al menos por este año muy bien bueno la presentación de su trabajo se titula será a continuación y se titula Tecnología Cansancio y Soledad Japón Recorrido desde Argentina bueno muchas gracias bueno seguimos entonces con Japón y la ponencia dice así Todorov para pensar la forma en que se han construido los narradores en la crónica de viaje apunta lo siguiente el narrador típico de una crónica de viaje será un europeo perteneciente al largo periodo que va desde el renacimiento hasta 1950 y es que este periodo tiene en la historia de la Europa Occidental un nombre el colonialismo y como vivimos hoy nuestra relación con los otros todos estamos a favor del derecho de la autodeterminación de los pueblos pero no por ello hemos dejado de creer en la superioridad de nuestra civilización sobre la suya hasta ahí todo como se advierte el género crónica de viaje es subsidiario de la expansión colonial europea hacia el resto del mundo pero incluso en las últimas décadas cuando la expansión parece haber llegado a su fin al menos en un sentido superficial se sigue propiciando una mirada teñida de superioridad esta forma de escribir el viaje y su encuentro con la otredad está asignada desde nuestra lectura por dos cuestiones primero por los verbos que priman a la hora de narrar el viaje y segundo por la forma de construcción identitaria que se propone en las crónicas de viaje por un lado en cuanto al verbo que predomina en la escritura del viaje en Europa prima el verbo mirar el cronista de viajes debe desarrollar una cierta mirada que le permita desarticular un entramado de concepciones que le impiden acercarse al otro en tanto que otro así por ejemplo lo sostiene María Angulo Egea una de las teóricas más actuales vinculadas a la crónica cuando afirma que el periodismo narrativo consiste fundamentalmente en mirar y contar esta operación es del todo loable no caben dudas pero no supone un avance para que el cronista se desapropie de su forma de construir al otro a partir de una mirada colonial el verbo mirar por muy esmerado que sea siempre sigue estableciendo una relación de asimetría incluso de superioridad con lo mirado quien mira es quien supone tener la capacidad de organizar y comprender lo real lo mirado así queda en el puro caos en la desorganización o en la falta de categorías rectoras por otro lado sobre la segunda cuestión la identidad Kapuscinski gran cronista si los hay señala resulta importante la posesión de una identidad propia y definida y la firme convicción de que esa identidad tiene fuerza valor y madurez solo entonces puede el hombre encararse con otra cultura caso contrario tendrá que ocultarse en su escondrijo tanto más cuanto que el otro no es sino un espejo en el que se contempla y en el que es contemplado fin de cita de Kapuscinski nos parece adecuado señalar que esa identidad propia definida y firme que considera Kapuscinski también sigue siendo una noción de identidad marcada por el pensamiento colonial una identidad totalizada afirmada y segura que presenta una organicidad compacta esto bueno es altamente discutible la identidad es una construcción inestable fluctuante confusa frágil y supone el aglutinamiento de elementos diferentes discordantes y hasta contradictorios por esto proponemos para pensar las crónicas de viajes escritas desde Argentina realizar una apuesta teórica diferente nuestras crónicas de viajes estarán atravesadas por los verbos escuchar y hablar más que por los verbos mirar o escribir de igual modo ideas como descubrimiento o conocimiento serán reemplazadas por el verbo interpretación finalmente frente a la idea totalizadora de una identidad en las crónicas desde Argentina más bien encontramos una destotalización de la noción de identidad estos puntos de partida diferenciados diálogo interpretación destotalización nos parecen ser propios de una crónica de viajes argentina también es importante destacar y dejar en claro que la crónica de viaje es una pieza fundamental para construir una cartografía actual de la crónica de nuestro país este tipo de textos tal vez menos estudiados que la crónica política o el perfil etcétera otros géneros de la crónica tiende a ocupar un lugar más bien marginal en el campo pero en un breve recorrido por los últimos cuatro años encontramos por ejemplo libros como el camino del este de Javier Sinaí o Kazan de Mori Ponzovi Japón desde una cápsula de Julián Parsaski que serán un poco los que comentaremos aquí pero también rock and roll islam de Emilio Fernández periodistán de Fernando Duclos cuadernos de un viajador de Mariano Sarabia y la lista de crónica de viaje podría extenderse en nuestro caso nos detenemos en un mismo destino Japón hemos hecho este recorte ya que en el 2019 encontramos las tres crónicas que mencionamos al principio a su vez son tres crónicas muy distintas entre ellas solamente una realiza un viaje exclusivamente a Japón la de Barsaski y las otras dos la de Sinaí y la de Ponzovi más bien llegan a Japón por accidente Ponzovi porque va a visitar a su hijo Sinaí porque va a visitar a su novio asimismo estas dos últimas crónicas no son idénticas puesto que la de Sinaí narra un gran trayecto desde Barcelona hasta Japón por tierra tiene más recorrido que solo Japón mientras que Ponzovi se detiene solamente en los días que pasa con su hijo en Japón señalamos estas características para advertir la heterogeneidad de estos textos ya que comparten destino y época pero se sitúan en perspectivas diferentes a la hora de buscar ciertos puntos de contacto a partir de los cuales realizar un análisis conjunto surge un aspecto más que común entre las distintas crónicas las tres se detienen en mayor o menor medida en una misma figura al parecer típica de la organización socioeconómica japonesa el Salary Man hay centenares de pequeños locales para comer y beber la mayoría de las personas que vemos son hombres delgados vestidos con pantalón negro y camisa blanca son los Salary Man los hombres que trabajan por un salario fijo señala Ponzovi fin de cita el Salary Man responde al japonés empleado de oficinas de una corporación es el puesto de trabajo más ansiado por todo estudiante universitario y el Salary Man tiende a ser varón las crónicas lo abordan en tanto se trata de una tipología fácil de encontrar al menos para quien viaja como turista es habitante de los centros urbanos suele encontrarse en los bares luego del horario laboral y es frecuente que duerma en hoteles cápsula Marcia una informante brasileña le cuenta a Julián Barsá son así como los ves parecen permanecen recostados en sillones camas mirando una pantalla de televisión pasan la noche en los silencios a la semana algunos tienen amigos y otros a un pareja pero vienen aquí para descansar se bañan comen duermen son muy reservados no conversan su vida es trabajo y cápsula fin de cita no es que las crónicas se detengan exclusivamente en el salarimán pero le dedican gran parte de su espacio a los tres viajeros le llama la atención este tipo de japonés adicto al trabajo estresado por las pensiones solitario despersonalizado y sobre todo desterritorializado no tiene a donde ir y recala en los hoteles cápsula barzaski advierte que las raíces de este comportamiento no son fruto exclusivo de la hipermodernidad productiva en la que viven sino que también se relaciona con el Japón ancestral cito su comportamiento nace del compromiso de cada persona con la sociedad la empresa y el grupo familiar la cosmovisión confuciana y luego medieval recogida en el código samurai del bullido sigue presente y colisiona con una contemporaneidad generando problemas y fenómenos extraños a nuestros ojos fin de cita como vemos esta solidez que busca Kapuscinski no se encuentra hay elementos arcaicos propios del Japón medieval elementos arcaicos que desde el punto de vista de barzaski hacen del empleado un samurai moderno desprovisto de subjetividad leal a la empresa y dispuesto sobre todo al karoshi es decir a la muerte por exceso de trabajo como vemos en estos textos se describe un estadio actual de la vida en Japón se buscan los vínculos con un pasado cultural y se proyectan las posibilidades futuras de un modelo de vida altamente exportable hacia otras zonas del mundo más allá de los aspectos propios y particulares del sarai man la pregunta que nos interpela es cómo construyen esta imagen los tres viajeros argentinos y esto resulta muy interesante Javier Sinaí recorre mayormente apela mayormente al libro El imperio de los signos de Bartes y además cita numerosas encuestas y artículos de diarios entrevista solamente a una persona a un solo japonés Saigo Yusuke en el caso de Mori Ponsoui que es la menos periodística de las tres crónicas su distancia con los japoneses es abismal permanece siempre escondida detrás de su hijo que bueno habla por ella y finalmente Barsaki quien entrevista a más personas aporta algo curioso entrevista a la siguiente lista de personas para su crónica De la lista si quitamos los no japoneses solamente nos quedan tres japoneses Ishiguro Asakura y Asuma en los tres casos son hombres vinculados a la academia científicos o como glicólogos en síntesis que la cantidad de personas entrevistadas de primera mano y sin mediación de nadie es realmente exigua o inexistente esta observación nos remite a algo que dice Tomás Eloy Martínez Hegel primero y después Borges escribieron que la suerte de un hombre resume en ciertos momentos la suerte de todos los hombres hay que investigar primero cuál es el personaje paradigmático que podría reflejar como un prisma las luces cambiantes de una realidad fin de cita como lo señala Tomás Eloy Martínez en la crónica tiene que haber un personaje central se debe narrar la historia de alguien en las crónicas de viaje se podría pensar que ese alguien narrado es el viajero pero hay una posibilidad tres minutitos gracias gracias hay una posibilidad más interesante narrar la historia de esa otredad a la que se aproxima el viajero lo narrado no es tan importante por la experiencia de quien viaja sino por la posibilidad de narrar una experiencia otra de quien se ha constituido desde una situación histórica geográfica y cultural diferente pero en las crónicas de viaje a Japón esto no pasa en los casos estudiados no asistimos a la narrativa de nadie en particular como si esa barrera no se pudiese superar y el contacto con la otredad estuviese siempre mediado en estas narraciones casi no encontramos la historia de ningún japonés concreto particular y específico sino una recopilación de impresiones en torno al cómo serían los japoneses en particular los salarimanes esta observación nos lleva a reflexionar sobre la sinéctoca y la crónica es decir cómo la crónica puede valerse de la expresión la parte por el todo como metodología del trabajo no se interesa por la pintura de un cuadro general sino por la posibilidad de encontrarse con la persona individual la confianza de la crónica radica en que la muestra que tome la historia que tome sea representativa pero no pasa eso en las crónicas sobre Japón volvemos entonces como conclusión a lo señalado en el inicio una crónica de viajes escrita desde Latinoamérica se debería afirmar en el escuchar más que en el mirar esta característica no surge de un planteo abstracto sino de la constatación de características presentes en los textos de Duclos que viaja por Asia o de Fernández que viaja por Medio Oriente pero por alguna causa en el viaje a Japón este aspecto resulta difícil y queda reducido al mínimo se deja de lado por supuesto al sujeto exótico o preconcebido pero se advierte la presencia de un sujeto silente sin habla al que solamente se observa no hay diálogo esto es importante pero no solo por una cuestión antropológica sino también por la dimensión especular que posee la crónica de viajes según Kapuscinski se proyecta parte de nuestra identidad en esa otredad la adicción al trabajo la autoexplotación la dependencia tecnológica ese otro japonés tal vez no sea tan diferente sobre todo si tenemos en mente la gran distancia que ponemos al leer estas crónicas con aquello que nos resulta difícil o complicado de observar muchas gracias bueno muchas gracias nos quedan 15 minutos para poder conversar sobre las presentaciones expandir alguna zona que nos quedó sin poder tocar demasiado o hacer algún comentario pregunta que incluimos a quienes nos acompañan en la escucha hay gente que nos está acompañando en la mesa que saludamos y agradecemos si también quieren hacer alguna intervención alguna pregunta o comentario son bienvenidas si a mí me quedó de la exposición de Albertina un par de cuestiones y otra sobre y una muy específica sobre sobre Martínez Estrada pero con respecto a los haikus dos preguntas para Albertina una es si está esta cuestión sen que vos nombrabas al principio en la propuesta que luego analizaste me parece que sí pero hubo como todo un desarrollo en torno al ser no me termina de quedar claro bueno como eso vos lo ves luego en los haikus del conurbano eso me parece interesante para desarrollarlo más y por otro lado si has hecho sistema entre este texto y otros textos de la literatura argentina que dialogan con la literatura japonesa que se yo digo desde los porno haikus que se editan acá en Borreco Ecos la novela Gaijin de Matayoshi bueno etcétera como una textual si puedes enmarcar eso te parece que se puede enmarcar eso dentro de una serie de textos sobre buen diálogo con Japón gracias si comienzo contestando a la segunda pregunta primero este texto en particular es parte de lo que fue mi tesina de licenciatura de grado en la que trabajé con tres autoras argentinas que específicamente trabajan con haiku la propuesta era encontrar en particular autoras que fuesen contemporáneas para ver la situación del género en el país y a partir de eso encontramos con mi directora de tesis esta autora que se llama Giselle Aronson que bueno ella viene más de las formas breves después también trabajé con Georgina Nassif que también escribe haiku pero desde tal vez un poco más lo infantil la poesía infantil y la última que es Sandra Pérez que ella sí pertenece a un grupo de haiku más tradicional de momento no los relacioné con otros textos otros géneros dentro de lo que es los argentinos con la literatura japonesa porque quería trabajar esta parte en particular ahora me encuentro en este nuevo recorrido también buscando textos nuevos o buscando nuevas aristas entonces me vienen bien estas recomendaciones y es algo que también me gustaría explorar en el futuro con respecto a la idea del zen de lo que estuve leyendo mucho bueno hay mucha controversia con respecto a esto de si llamar al haiku literatura poesía zen muchos autores que se posicionan que sí otros que no yo lo trabajé mucho desde la perspectiva desde el profesor Alberto Silva que es el quien escribe el libro del haiku y bueno él tiene una serie de libros sobre zen entonces fui mediando por ese lado fui trabajando por ese lado tomándolo mucho con pinzas en relación a lo que se refiere y también trabajé con este otro filósofo acá lo tengo con Han Byung Chul también para la parte de la filosofía del budismo zen y esas fueron más o menos mis bases para trabajar el haiku desde esta perspectiva si bien bueno tomando otros autores por ejemplo Vicente Jaya después Rodríguez Izquierdo tal vez no toman tanto esta posición o lo toman desde otro lado entonces lo que tomé más que nada fue para hablar de la experiencia que es algo que me sirvió mucho para ver desde su posición de la experiencia también hice mucho trabajo con lo que fue confrontar textos orientales con occidentales en la parte teórica y crítica entonces lo relacioné también un poco con Peirce y ese fue mi estudio más que nada que igual está a expandirse me gustaría expandirlo en el futuro así que ese fue mi trabajo de momento muchas gracias yo porque ahora estoy en Córdoba como estamos por distintos lugares y hay gente acá también que se dedica mucho al haikus no es mi objeto específico de estudio pero noto que hay como un un suelo sobre el cual ya se está trabajando me parece súper interesante así que bueno muchas gracias yo puedo intervenir ya que estamos hablando con Albertina quería súper interesante quería consultarte si nos podrías ampliar un poco la cuestión de la construcción de un imaginario espacial que vos has ido puntuando en tu recorrido pero a mí me quedó como un poquito distanciado esa cuestión más que interesante que nos puedas hacer algún tipo de apreciación al respecto por favor desde dónde escriben y cómo construyen el imaginario espacial me gustaría saber más puntualmente claro bueno más que nada desde el haikus se entiende que la experiencia tiene que ser vivida es que tiene que ser atravesada por la persona no puede haber algo mediado no puede ser algo que te cuenta no puede ser algo observado simplemente sino que tiene esta parte de tener que vivirla con el cuerpo entonces el espacio físico y temporal también se construye a medida que uno vive esa experiencia es todo un conjunto y en particular con esta autora lo que trabajé fue los espacios del conurbano que también trabajé con otro autor que se llama Ramiro Segura que trabajé con un capítulo suyo que se llama la imaginación geográfica sobre el conurbano que de ahí viene también esta idea del imaginario social o de donde se posiciona y más que nada yo soy de Misiones no habito en el conurbano entonces tuve que buscar un poco esta idea hacer un poco de investigación acerca de los preconceptos o los prejuicios o de donde vienen y lo encontré mucho en libros de historia sobre el mismo de cómo se fue construyendo este concepto del conurbano de por qué se empezó a darle esta connotación negativa que tiene y al mismo tiempo de cómo se construyen los espacios imaginarios cómo la gente proyecta ciertos miedos o ciertas expectativas en distintos lugares bueno en una parte comentaba también en la parte de mi tesis tomé lo que es por ejemplo los espacios de los countries que son como el nuevo contraste con el conurbano ya no es solamente la ciudad la ciudad representaría el centro pero al margen que se corre están esos lugares que son marginalizados pero justamente se busca las afueras también como algo nuevo algo novedoso la escapatoria esta de rehuir del centro de la ciudad y está por un lado la idea del country de lo que es de la gente rica de composiciones con todo y la parte del conurbano que se lo ve como un espacio peligroso un asentamiento de villas entonces esta dicotomía que surge nuevamente es como que vuelve a posicionarse en la literatura de cómo se construye y esto también lo comentaba un poco Gisela Aronson en su columna esta que escribió de la idea de la gente que se acerca al conurbano con ciertas expectativas de escuchar historias de pobreza o de situaciones extremas y tienen esa fascinación más que nada por encontrarlas entonces todo eso construye esta idea de lo que es el conurbano o de lo que es un lugar en particular nosotros la que tenemos las ideas también de la ciudad o del campo entonces va más o menos por ese lado no sé si contesta la pregunta buenísimo sí me interesaba precisamente por lo que vos señalaste leerlo desde el norte leer desde el norte el conurbano interesante desafío para la construcción de su imaginario parcial yo quería preguntar también ya estamos abastando albertina seguimos atrasando nada preguntar vos hiciste un paralelismo en relación a los objetos como hacía Sarmiento o vos ahí no te enfocás o pensás para un trabajo posterior no me enfoqué en eso más que nada la mención de Sarmiento en sí se trata del tren este que atraviesa de la civilización barbaria y justo me calzó con ese nombre y más que nada también por esta vuelta de lo que es la dicotomía en la literatura argentina que es un tema que es tan central que siempre nos atraviesa bueno campo ciudad civilización barbaria son como que van juntos de la mano siempre entonces me venía bien para abordar un poco el tema yo me centro más en lo espacial en este caso tal vez en un futuro me surjan otras investigaciones en las que pueda abordarlo desde ese lado no estoy descartando la idea pero va también o sea va por ese lado como le comentaba como comentaba antes que va por el lado de la espacialidad y la construcción de los espacios que se hace mediante la experiencia y después que se vuelca en la poesía gracias gracias algún otro comentario consulta y la otra cuestión que a mí que va a ir dando vuelta sobre sobre Martínez Estrada y esto que vos señalabas que es como hiper conocido este antiperonismo psicosomático hay o sea yo no entendí en la exposición creo que no la hay o si la hay cuál sería la relación entre eso y sus viajes porque los viajes ya son posteriores al derrocamiento de Perón vos decías que hay como una novedad un cambio algo nuevo que se advierte incluso a partir de la correspondencia yo no veo no sé si estoy en lo correcto o no una correlación entre peronismo y viaje en realidad es la construcción de una autorreferencialidad que construye la imagen de un escritor o de un intelectual en el ostracismo interior lo que él llamó el autoexilio el retiro voluntario de los espacios digamos que posibilitan la profesionalización del escritor y que a su vez ya viene desde la década del 30 cuando deciden retirarse con Horacio Quiroga y recluirse pero en realidad es un juego retórico porque cuando tuve la posibilidad de acceder a archivos de correspondencia no solo aquí en la fundación de Seguir Martín de Estrada sino en una estancia de investigación en México que me permitió acceder al archivo histórico del Fondo de Cultura Económica lo que se advierte en ese archivo que estaba sin explorar es una frondosísima correspondencia entre los directores sucesivos de esa casa editorial y la labor del escritor que se remonta a la década del 30 y que iba en paralelo a esta otra representación y estas otras publicaciones que se gestionaron desde el espacio editorial argentino sin embargo se pudo comprobar a través de otras digamos el acceso a otras fuentes que existía todo un caudal que venía promovido por el gran nodo que fue México y que tuvo que ver con la propuesta de su inserción en el megaproyecto continental biblioteca americana y eso se gestiona desde afuera y conlleva el descubrimiento de que varios de los ensayos nodales digo que la crítica leído desde el escenario argentino en realidad fueron promovidos desde el norte como la escritura de su muerte y transfiguración de Martín Fierro por ejemplo entonces digo no llegué porque pido disculpas lo que pasa es que yo lo practiqué me daban 15 minutos y cuando lo leí acá tenía ya los 15 y no llegué a hacer el cierre pero era establecer que esa autorrepresentación hace aguas con otros caudales digamos de investigación que nos van llevando a la apertura continental del escritor y que la publicación es después de la caída del gobierno de Perón por razones obvias pero que justamente en ese periodo él hace su salida de Argentina en recorridos hacia Europa para asistir al Congreso Comunista después va a Chile porque está Samuel Bluffer su amigo editor después lo invitan a México un año y en el medio digamos está el premio Casa de las Américas y su estancia en Cuba yo no quiero capitalizar la palabra porque me avisan que a las 18 cierra la mesa y falta un minuto no sé quería consultarle a Claudio pero no sé si llegamos sobre las relaciones entre los textos literarios las prácticas sociales históricas y espaciales digo porque también está la cuestión de la pampa en las referencias a las que vos aludiste y estamos en una estrecha comunicación con esa digamos dimensión que atraviesa los textos ¿podés hacerme alguna referencia en estos segunditos? rapidito tiene que ver con la cuestión espacial digamos como de alguna forma también esto del determinismo cómo funciona dentro de lo que es la literatura pampeana el clima cómo difiere en la forma de pensar y de actuar de los personajes básicamente me centré en eso que son trabajos anteriores con los que yo he venido trabajando en la literatura pampeana pero de forma muy rapidita eso como para que no nos corten no sé si nos cortan por eso estoy pidiendo lo de Javier estuvo extraordinario tampoco le alcanzamos a preguntar pero digo señalar que la cuestión de las inécdotas y la crónica como me pareció que era una vía muy interesante para pensar las fuentes que vos recorres no como metodología lo propusiste querés comentar algo ahí Javier y cerramos muy brevemente digamos de algún modo una de las ideas fundamentales del trabajo yo ahora estoy investigando la crónica en general no la crónica de viajes a Japón pero en las crónicas de viaje contemporáneas y Duclos como tal vez la que a mí me parece más completa periodista que viaja por Asia Menor por etcétera Turquía y todos los Tachikistán Kazajistán todas las ex repúblicas soviéticas terminadas en Stan de de Asia Central él se preocupa mucho por encontrar alguien que tenga algo para contar y que eso para contar sea representativo del territorio que está visitando y el punto y la gran diferencia con las tres crónicas sobre Japón que se publicaron en el 2019 es que en el caso de Japón no hay testigo es decir no hay no hay a quién ¿sí? se retoman historias por por medio de otras cuestiones porque salieron en un diario porque entrevistan a alguien de origen latinoamericano que vive ahí etcétera pero falta como esa cosa central desde mi perspectiva en la crónica de viajes latinoamericana que es encontrar a alguien que aporte su experiencia y ese creo que es el talón de aquí de estas tres crónicas y que nadie logra entrevistar a un japonés salarimano bueno y eso es un poco lo extraño que resulta eso sobre todo a la hora de construir esa imagen claro que nunca tenemos la palabra directa claro muy bien buenísimo bueno ya es la hora y no sé aquí está el organizador está Fabricio podemos brindar un aplauso a la mesa y agradecer a todos por su participación destacadísima y bueno hemos cumplido muy vertiginosamente pero bueno ha sido un gusto y aquí nos señalan que la mesa quedará disponible en el canal de YouTube de la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales de la Universidad de Jujuy así que allí nos podríamos volver a encontrar para escuchar bueno un abrazo muy cordial desde el sur hacia ustedes y que podamos seguir encontrándonos en nuevos diálogos gracias a todos muchas gracias muchas gracias gracias chau chau hasta luego adiós listo entonces se la corte